Para ti, mi querido Sagitario Bueno, estabas diciendo Es que Claudia me dice que los negocios Y yo no veo nada claro Estás como que viendo entre nubes Pero, tú tranquilo Las cosas se dan y caen por su propio peso Ese negocio que estabas esperando Mi querido Sagitario se va a dar todo a su tiempo El cosmos se va a fraguar Para que este universo esté de tu lado Y esos negocios se te den y quedó Sagitario